Tres, cuatro, cuatro y a cero, cuatro. ¡Aquí! 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 ¿La cuerda donde está? ¡Muy! ¡Ollo! ¡Ollo! Gracias. 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 ¡Aquí va! No, no, no. ¡Aquí va! ¡Rivó! ¡Vámonos! Venido, venido. ¡En Medio Viva! ¡Cómo se ha ganado! ¡Bien! ¡Golmoo! ¡Donado, al학교! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 3, 1, 2 y 3. No, 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 no. ¡Ahí está pronto! ¡Ahí está pronto! ¿Ganadores indiscutibles? ¡Ganador! ¡Vale, vale! ¡Está la voz para atrás! ¡Y que está de equipo con los clubes! ¡Prasadre de Rosita niña! ¡Suscríbete!